Señor Presidente, ya por estos tres días, ¿cuál es su balance general de todo lo que usted entiende, positivo se puede hacer aquí? Le faltaba mucho cariño a Santiago, le faltaba el apoyo del gobierno en todos los órdenes a esta importante provincia que tanto aporta no solamente al Producto Interno Bruto de la Nación, sino también como ingresos tributarios. Nosotros tenemos que retornarle a Santiago lo que por muchos años se le ha negado. Presidente, ¿cómo se sintió en Cienfuegos y abrazarse con esa gente tan digna? Nelson, me sentí una mezcla, muy contento de solucionar pequeños problemas que esperamos solucionarlos más también, pero también con un sentimiento encontrado porque por razones políticas al director del distrito de allá, perjudicando a toda la población de Cienfuegos, tenían cuatro meses, o sea, en otras palabras, nunca le entregaron la subvención del Estado al director del distrito de Santiago Oeste. Claro, porque desde que fue electo en marzo no se le había entregado un centavo al director de Santiago Oeste, un distrito perjudicando a toda la ciudadanía pensando que no iban a hacer daño al PRM. ¿Se entregará retroactivo, presidente? El ministro de Interior, el ministro administrativo conversó con el ministro de Interior en el día de hoy y se está procediendo a entregárselo de manera retroactiva como manda la ley. Presidente, ¿en estos recorridos que usted ha hecho por las instalaciones? Bueno, como dije en primera respuesta, le falta cariño. Aquí vamos a ayudar a través de la ministra de Cultura y a través del director del teatro para arreglar las instalaciones físicas y después establecer un patronato para que le dé seguimiento que va a ser una forma también de administrar justamente con la sociedad civil no solamente este teatro, sino también vamos a crear patronatos y voluntariados para los hospitales públicos, para los liceos, con una forma de que también existe una ciudadanía activa en la República Dominicana para que nos ayude a gobernar. Y por eso yo le pido a todo hombre y mujer de buena voluntad de este país que nos haga, vamos a abrir un contacto con todos ellos para que nos ayuden a hacer patronatos, veedores, voluntariados, a ver si entre todos, porque este es un trabajo entre todos, podemos mejorar la administración pública y los servicios públicos. Muchas gracias, perdón. Usted decía, usted estaba hablando de que le quería dar cariño a Santiago y vimos que hizo un gran recorrido en las instalaciones culturales. A nivel general, ¿cómo usted encuentra la cultura? Sí, pero además hemos visto que falta, por ejemplo, en Cienfuegos prácticamente el servicio de agua es mínimo. Se va a calcar. Nosotros estamos trabajando, el sistema de alcantarillado sanitario prácticamente no existente. Muchas gracias, ¿no? Y hay incluso, lo que está pasando ahí es indescriptible, que hasta da vergüenza mencionar, y usted puede estar seguro que en la próxima semana esto va a empezar a solucionar. Y los planes ya como el acueducto nos va a tomar más tiempo, porque ese es un tema que va a tomar meses y cuidados y años por la fuente de agua, pero vamos a empezar a solucionar. Es una buena estrategia, señor presidente, de ustedes, porque así pueden ustedes tener y palpar las necesidades básicas de las personas que viven en las diferentes comunidades. Así es, muchas gracias. 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 Gracias.